Es obvio recordar que estamos en el stand institucional de Castilla y León pero es importante recordarlo porque como también se anuncia en otro pabellón Castilla y León tiene una zona comercial que forma parte también del propio sentido de una feria que es espectacular en todos los aspectos, en el número de visitas pero que fundamentalmente es una feria muy profesional y en ese otro pabellón Castilla y León tiene una localización más prudente y más humilde donde sin embargo se están produciendo a lo largo de todas estas jornadas encuentros constantes entre los operadores turísticos y los profesionales del turismo de Castilla y León que al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas de este esfuerzo con el que la comunidad de Castilla y León se incorpora al gran esfuerzo y protagonismo que España está teniendo, ha tenido el año pasado en el turismo internacional en cualquiera de los casos Intour, edición 38, un año más la más importante feria española y sin duda alguna una de las más importantes ferias mundiales de turismo donde Castilla y León quiere tener presencia, quiere aprender y también quiere mostrar cuáles son las fortalezas de su oferta turística una oferta que como todos por otra parte conocéis es la de un turismo de interior, un turismo de calidad que puede sin duda alguna poner a disposición del visitante una diversa y muy rica muestra desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de la naturaleza y también este año de forma muy especial desde el punto de vista gastronómico son estas las bazas fundamentales de la oferta turística de Castilla y León queremos que el año 2018 la nuestra siga siendo una comunidad referencia en los valores culturales y patrimoniales que ofrece va a haber algunos acontecimientos de relieve son la bandera de este propio pabellón hablamos del año jubilar teresiano en Ávila hablamos del octavo centenario de la Universidad de Salamanca que va a tener un enorme contenido académico pero que también va a ser un motivo de atracción turística y hablamos de una nueva edición de las edades del hombre en este caso casi en la montaña palentina en Aguilar de Campo un lugar que por sí mismo merece siempre una visita hablamos de un enorme patrimonio monumental del que son emblema los ocho bienes patrimonio mundial y hablamos por ejemplo a lo largo del año vienen adquiriendo también un enorme relieve las ocho semanas santas como muestra de todas las de Castilla y León ocho semanas santas declaradas como de interés turístico internacional hablamos de turismo de la naturaleza y una región ancha y larga que tiene también un enorme patrimonio natural pues ofrece sin duda alguna unos recursos magníficos que están además creciendo en el número de visitantes pensemos que solo los 28 espacios naturales declarados en Castilla y León el año pasado habrán recibido más de 3 millones de visitas y hablamos finalmente de gastronomía una gastronomía basada en la tradición pero también en la modernidad hoy creo que vamos a compartir jornada con cuántos son 11, 10 estrellas Michelin en Castilla y León que son una muestra del enorme esfuerzo que tantos y tantos restauradores están dando para actualizar un enorme recetario tradicional en Castilla y León y sobre todo para poner en valor lo que es también otro patrimonio magnífico en la comunidad que es la diversidad de sus alimentos de calidad estamos hablando de unos vinos hoy los vinos de calidad de Castilla y León constituyen el 25% del mercado de vinos de calidad del conjunto de España con sus denominaciones de origen hoy estamos hablando de 61 marcas de garantía y de calidad de los alimentos de Castilla y León pues bien, esa gastronomía va a encontrar este año una cita ineludible con algo que también nos va a permitir la visita esta mañana acompañar que es el comienzo oficial de León como capital española de la gastronomía durante todo el año 2018 creo que son mimbres bien sabidos creo que son mimbres sobre los que estamos insistiendo creo que son mimbres en los que se basa nuestra renovada planificación y la normativa de Castilla y León en materia turística una planificación que insiste en esas claves de la apuesta por la calidad por la sostenibilidad y por la accesibilidad de nuestro turismo pienso que son también reclamos adecuados y suficientes para seguir insistiendo en la modernización y en la competitividad del sector a través de la formación de los profesionales a través de la apuesta por la innovación a través del apoyo a proyectos empresariales pensemos que solamente nuestras líneas de apoyo a las empresas turísticas a lo largo de estos últimos tres años han podido apoyar proyectos empresariales de mejora un número superior a 400 de ellos y pienso que estas también en el año 2017 pues han sido las claves de lo que podemos considerar sin duda alguna un comportamiento muy positivo del turismo en la comunidad y como muy positivo debemos considerar que el conjunto de viajeros y de pernoctaciones haya crecido en el entorno del 12% estamos hablando el pasado año de 8.150.000 visitantes turísticos en Castilla y León pero estamos hablando y es un dato también muy importante de 13,5 millones de pernoctaciones es el dato global creo que de muy positivo puede destacarse de la mano del crecimiento que está experimentando el conjunto de España que ese crecimiento haya sido del 20% en el caso del turismo de extranjeros lo que nos permite ya prácticamente rozar el dato de los 2 millones de extranjeros que han visitado Castilla y León por motivos turísticos en el año 2017 creo que eso se está haciendo muy bien estamos hablando del liderazgo revalidado en el turismo rural con un crecimiento superior al 8% tanto en el número de turistas como en el número de pernoctaciones y ahí por primera vez en el pasado año se ha superado ya el número de un millón de visitantes en esta gama de turismo de interior de turismo rural y en definitiva estamos hablando de que todo ese esfuerzo toda esa llegada de visitantes y todo ese incremento de pernoctaciones también ha dado el año 2017 unos buenos resultados en términos de gasto turístico que ha superado los 2.000 millones de euros y ha supuesto por lo tanto un crecimiento superior al 3% y lo que es fundamental lo que es más importante un dato que para mí tiene una extraordinaria importancia esos 72.200 afiliados del sector turístico trabajadores ocupados que existían a 31 de diciembre del año 2017 que supone también casi un crecimiento del 3% respecto a la misma situación del año anterior casi 2.000 personas más ocupadas en el sector y que es el dato de ocupación histórica es decir podemos decir que en el turismo no solamente hemos vuelto a la situación en la que nos encontrábamos en el año 2007 sino que incluso la hemos superado yo creo que un año más el turismo se pone a la cabeza de la recuperación económica del despegue económico en Castilla y León y esto y el stand institucional que hoy visitamos de nuevo es una buena muestra es desde luego fruto del compromiso político de las instituciones pero fundamentalmente de la fuerza del sector de la fuerza de los emprendedores de los empresarios y por ello para nosotros un año más para dar una visión también de proyecto turístico de comunidad es un honor compartir este stand que es stand institucional pero también es empresarial pues con todas las asociaciones con todos los consorcios con todos los patronatos en definitiva con todos los empresarios que día a día están determinando que hoy podamos presentar unos datos muy positivos de turismo del año 2017 y sin duda alguna una muy buena oferta para el año 2018 y sin duda coach las asociaciones las asociaciones y sin duda